Vamos a hacer un tratado de tima y salsa con paz Donde se despejaba la unión con sinceridad Vamos a hacer un tratado de tima y salsa con paz Donde se despejaba la unión con sinceridad Se unen Cuba y Puerto Rico para demostrarle al mundo Que entre la tima y la salsa hay sentimientos profundos Todas las generaciones se reunirán para ver Que entre la tima y la salsa hay sabrosura y caché chéveres Vamos a hacer un tratado de tima y salsa con paz Donde se despejaba la unión con sinceridad Vamos a hacer un tratado de tima y salsa con paz Donde se despejaba la unión con sinceridad No importa como se toque si se tiene la alegría De tima y la salsa hay sabrosura y caché chéveres Replegando simpatía Con mi canto de tima y la salsa hay sabrosura y caché chéveres Con mi canto yo si tengo la razón voy directo a tu corazón Vamos a hacer un tratado de tima y salsa ¡Tributo! ¡Santa Isabel de las Claras! 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 La salsa la pones tú Si sonera soy Y no te miento Y de corazón A ti para poco yo La salsa la pones tú Escucha, Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las cosas A ti para poco yo La salsa la pones tú Por eso ahora Que si yo traigo pa' ti A que goces conmigo Vente ahora A ti para poco yo La salsa la pones tú De la de ocho A ti para poco yo De la de ocho Cómo se te ocurre nena Decir que mi salsa no es la abuela Ay, pero ay Cómo se te ocurre pavo Decir que mi tinta es pa' lo guapo Y se te ocurre pensar Que algo malo me va a pasar Porque La mía tiene que funcionar Y cómo va La mía tiene que funcionar Y se te ocurre pensar Que algo malo me va a pasar Cómo lo llego La mía tiene que funcionar Cómo lo llego Cómo lo llego No llego Y se te ocurra pensar que algo malo me La vida tiene que funcionar La vida tiene que funcionar Y se te ocurra pensar que algo malo me La vida tiene que funcionar La vida tiene que funcionar Y se te ocurra pensar que algo malo me La vida tiene que funcionar La vida tiene que funcionar Se te ocurra pensar que algo malo a mí ¿Cómo se te ocurra, nena? ¿Cómo se te ocurra, mamá? ¿Cómo se te ocurra, nena? ¿Cómo se te ocurra, mamá?